El gorrón ya me dio muy mala espina. Yo lo conocí, como sabe Jesús, hace muchísimo tiempo. Y yo lo conocí porque él, aparte de otras corrupciones que ahora se van a ver, de verdad, aparte de eso, tenía una costumbre que lo retrataba, por lo menos ante mí. Y es que, sin ser invitado, iba a todas las comidas que yo invitaba a mí y nunca ni pagaba ni me daba las gracias. Entonces ese gorrón, que es como se llama esa conducta, me fue ya muy chocante su conducta. Luego ya comprobé que lo mismo que hacía con la comida, hacía con todo. Y entonces no me extraña que lo de él, la escucha es solamente de orden procesal, pero muy grave. Pero luego ya, lo que vendrá más tarde del Banco Santander y la cantidad de dinero que pidió a muchas empresas, eso ya no me extrañó porque es un hombre aprovechado hasta en una comida. Bueno, pero es que eso del Santander es un poquito más que el gorroneo, Antonio. Reconócemelo. No, yo quiero decir que me dio muy mala espina el gorroneo. Sí, don Pedro.